Selección de Marruecos, vendrá con todo a Tiatalaj, el envío en profundidad, cuidado, viene presionando el seleccionado de Marruecos, la respuesta peruana, intenta Andi Polo, busca también la presencia de Renato Tapia, sigue transportando el balón el equipo de Marruecos, va a Tiatalaj controlando el esférico, juega rápidamente por la posición de Sabiri, Sabiri para Anrabat, la salida con Román Saiz, está presionando Marruecos, cuidado, a la carga ahora con Bufal, Sabiri Bufal, sigue Marruecos, este para Sabiri, Sabiri reclamando una falta, el árbitro dice que no, intenta el rechazo Perú, hay falta, cuidado, se pueden alterar los ánimos. Se alteraron ya, esta es la continuidad de ayer. Bueno, Zambrano rechaza la pelota, pero lo rechaza con todo, lo rechaza a él más bien, al defensor. Zambrano hace la de los... Lo que pasa es que Zambrano no patea. Después le reclama, ¿no? Pero creo que hubo respuesta de agresión del jugador, los dos. Los dos, ¿no? Porque Zambrano va a patear, pero la tenía el jugador y le da al jugador toda la pelota. A los dos, a los dos, a los dos. Acá está, Zambrano, se tira, digamos. Zambrano quiere patear la pelota, pero la mueve con la mano. No, no, a los dos, los dos, los dos, los dos, los dos. Los dos, los dos. Zambrano quiere rechazar pelota y cuerpo también, ¿no? Pero se la mueve Bufal y termina impactando directamente al jugador marroquí. Los dos afuera. Los dos afuera va a tener que... Tal vez si el marroquí no movía la pelota, le daba a la pelota y al jugador, eso es entendido como una amarilla. Pero al dársela directamente al jugador, la respuesta de Bufal y la roja para ambos. Sí, porque si la pelota... A ver, vamos a aclarar. Si la pelota no estaba ahí y Zambrano le pide esa patada, es una irresponsabilidad total. No, pero Zambrano quiere patear la pelota y se la mueve con la mano. Se la mueve, se la mueve. Se la mueve con la mano, pero la respuesta es agresión total, ¿no? Claro, 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 claro. Zambrano después reacciona sin agresión, pero igual el árbitro le contabiliza esa patada maldada o ese despeje malo, ¿no? Que toca todo el cuerpo del rival. Bien. Felizmente también van a sacar a Carrillo por cansancio. Sí, y va a ingresar Sandoval también, ¿ah? Sandoval va por Polo. A ver, nos vamos a acomodar.